Bueno, era de esperarse. Los aumentos empiezan a llegar esta mañana. Les contábamos de la carne hace algunos días y hoy tenemos que ocuparnos del pan que parece, Marce, que viene con una... Recargado. Buena, sí, sí. A ver, el punto es el siguiente. Lo que aumentó fuerte es la harina. Esta semana se dieron remarcaciones en el precio de la harina. ¿Por qué? Porque se fue. De hasta el 20%. ¿Por qué aumentó tanto la harina? El punto es el siguiente. Depende cuál sea el interlocutor con el que hables la versión. En general lo que están diciendo es que lo que escasea es el trigo. El trigo cotiza a nivel internacional. El trigo es un cereal que se vende como la soja al exterior. Y por lo tanto, quienes tienen el trigo lo cotizan a valor dólar. ¿Qué fue lo que pasó después de las elecciones? Se dieron restricciones cambiarias que hicieron que la cotización oficial del dólar diste mucho de la cotización del dólar libre o de un dólar libre, como puede ser el dólar blue, que es ilegal, o el que es legal, el contado con liquidación o dólar bolsa. Pero estos dólares están separados hasta, te diría, por 15 pesos de la cotización oficial. Entonces lo que están haciendo muchos es esperar, no ponen el trigo en los molinos para que se haga la molienda, esperar a esa venta para ver qué pasa con el dólar. Una especulación, pero también un resguardo de valor para quienes lo tienen. Ahora bien, ante esa situación, si escasea la materia prima con la cual se elabora la harina, imagínate que también empieza a escasear la harina. Y quien tiene la harina en su poder, según dicen, en este caso los panaderos, están también especulando con el valor de la harina. Hicieron remarcaciones en el precio de la harina, además de que también escasea la harina. Quienes tienen que reponer stock se encontraron en esta semana con esa problemática. Todo esto para contarte que en términos de precio final, tanto la harina en sí mismo, como sus derivados, como el pan o las pastas, están remarcándose en un promedio de entre un 12% a un 20% esta semana. ¿Tiene asidero esta remarcación? Y la verdad es que no, porque vos fijate que están tomando en cuenta una cotización de un dólar paralelo que en realidad en este momento están por detrás de lo que se supuestara hace dos días. Es una cotización muy volátil, pero lo cierto es que esto está pasando. Y por las dudas de la Argentina. Y sí, siempre que pasa que hay restricciones cambiarias también surgen tipos de cambio alternativo que se toman como diferencia, que son cotizaciones más costosas y que se utilizan para remarcar. Y en el precio del pan incide al 100%, porque fíjate, del costo del pan, el 33% lo representa en peso la harina. Entonces, cuando se mueve ese precio, es directo el aumento en el costo del pan. En la ciudad de Buenos Aires, ya te diría que en promedio el kilo de pan está costando 140 pesos. Bueno, vamos a hablar con Emilio Maggiore, que es de la Federación, presidente de la Federación Industrial Panaderil de Buenos Aires, para conocer un poco más de la situación que se está pasando y si no hay manera de bajar o de atrasar un poco el aumento. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes, para sus colaboradores y para sus televidentes. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la situación? Por lo menos en la panadería que dependen de ustedes. Bueno, de alguna manera nosotros que... Desde el viernes pasado nosotros estamos notando y ayer lo confirmamos de que se ha dejado de tomar pedidos de harina, los pedidos que ya estaban comprometidos en algunas oportunidades se entregaron a un precio de mil pesos la bolsa, mil cincuenta, mil cien. En esto rondaba el precio de la harina hasta el día viernes. El día lunes se entregaba... Nosotros de alguna manera estamos continuamente interiorizándonos para informarle a nuestros representados. Apareció una novedad de que no se entregaba harina y no se tomaba pedido porque había un desequilibrio en lo económico y seguían entregando harina a mil cien pesos la bolsa. Ahora, las herederas dicen que no es así. Nosotros somos partícipes de la situación, por lo tanto la estamos viviendo, no la estamos comentando, la estamos viviendo. Ayer no recibían pedidos ni iban a entregar y tentativamente la harina se iba de mil cincuenta a mil cien, a mil dos ochenta hasta mil tres cincuenta. Este era el panorama que teníamos ayer al mediodía, por eso nosotros automáticamente empezamos a seguir hundando en el problema y bueno, prácticamente la mayoría de los molinos que nos atienden a los panaderos a nivel minorista estaban todos en la misma situación. Emilio, ¿de qué remarcaciones estamos concretamente hablando en el precio que le han pasado a usted y a todos los que están adheridos, por supuesto, a la federación, a la representación de la Cámara, en términos promedios de precio? ¿De cuánto estamos hablando que es el aumento de la harina? ¿En porcentaje? El 30%. Ahora bien, ¿qué hicieron desde la federación? ¿Qué análisis hicieron? ¿Qué hacen los comerciantes? ¿Trasladan ese 30% al precio del kilo de pan? El panorama es del 30%, pero no lo podemos trasladar ya urgentemente, primeramente porque no está estable, es un comentario que se está haciendo. Si vienen y nos entregan la harina a 1.200 pesos, de ahí sacamos nosotros el costo del producto y aconsejamos vender a tal precio. Claro, ¿sabe que hay organizaciones de defensa del consumidor que ya han hecho relevamientos y que constataron que esta semana efectivamente en puntos de venta, en panaderías ya se dio una remarcación, evidentemente es por si las dudas cuando tengan que recomponer stock, no se encuentren con un desfasaje entre el precio que convalidaban y el precio que va a costar ahora la harina, pero en concreto el aumento ya se está dando. No, no, de ninguna manera, al contrario, la competencia es descarnada, nosotros estamos hablando y defendiendo la panadería formal y lo informal puede vender el pan bastante más barato, por eso hay una diferencia de 1.100 pesos que nosotros aconsejamos vender para que de alguna manera cubra las necesidades de pagar los impuestos a fin de mes. Hay otra gente que vende pan a 70, 80 pesos, que es la clandestina, que es la informal. Pero, a ver, Emilio, me parece que lo que le estaba preguntando mi compañera es otra cosa, es, efectivamente, algunas asociaciones de consumidores confirman que ya aumentó el pan entre un 12 y un 20% en muchas panaderías. Lo que pregunta ella es si, por lo menos sus afiliados, ya lo están aumentando, por las dudas, porque ya hay muchos comercios que sí lo están haciendo. No, no, de ninguna manera, desde la Federación de la Provincia de Buenos Aires no se ha dicho nada ni se ha aconsejado aumentar el pan. Si alguien lo aumenta es por problema individual del establecimiento, pero no generalizado. Simplemente puede haberlo, por supuesto, pero no que nosotros hayamos sacado los costos y, digamos, aconsejemos a vender el pan a tal precio. ¿Y si se confirmara, Emilio? Si se confirma el aumento que evidentemente le han anunciado en el precio de la harina, pero que concretamente, como usted dice, todavía no se vio. Si esa remarcación en el insumo básico existe, ¿de cuánto sería entonces el aumento que los comerciantes pueden llevar adelante teniendo en cuenta que también se quejan de que las ventas están en baja? Por supuesto, están en baja porque es muy fácil. Si yo tengo que vender el producto en mi panadería formal a 110 pesos y a dos o tres cuadras o una cuadra venden pan, a 80 pesos lo van a ir a comprar y estar a 80 pesos. El pan no va a dejar de producirse ni consumirse nunca. Simplemente no tenemos los controles necesarios. La gente encargada de aplicar las reglamentaciones que tiene nuestra industria mira para el costado y, por lo tanto, tenemos... Pero quién no me termina de responder lo del aumento, ¿eh? No me termina de responder lo del aumento y es muy importante porque mucha gente está pendiente de eso. Déjeme argumentárselo, se lo estoy argumentando. Simplemente el 33% y puede ser el aumento... Hoy tenemos la incidencia de la harina. El estudio de costo es del 30%. Saque la cuenta que será un 3 o un 4% el aumento que pueda llegar a ser el 30% de la harina. ¿Me explico? ¿Esto está contestada la pregunta? Y es muy importante porque es uno de los insumos que mayor peso tiene Pauli en la canasta básica, que después se utiliza para la medición de pobreza. Claro. Bueno, Emilio... Queremos reunirnos con los responsables para hacer un pan diferencial. Un pan como lo hemos tenido toda la vida. Se llamó pan peronista social. Un montón de nombres le hemos dado donde hacíamos un pan especial para venderlo un poco más barato. Bueno, podrían hacerlo si quieren, ¿no? O era subvencionado el pan. Sí, sí, ¿por qué hacerlo? Pero con todos los gobiernos lo hicimos. Con el gobierno que se acaba de... ¿Es subvencionado por el gobierno? ¿Por qué no lo hacen ahora, por ejemplo? ¿Qué acuerdo necesitan? No, no, no. No, tenemos un acuerdo con el gobierno. Un pan para venderlo directamente en los establecimientos panadriles habilitados y a un precio mucho más cómico. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que hacer un pan de seis o siete piezas, donde es diferente el peso, donde es diferente la cocción. Es el mismo producto que todo el pan que se vende dentro del establecimiento panaderil. Bueno... Y por lo tanto... Pueden arrancar, mucha gente que estaría agradecida. ...con este señor Costa que va a hacer... Pueden ponerse de acuerdo entre los panaderos y empezar a hacerlo. Digo, si no es que está subvencionado por el gobierno... Se hace, se hace. Solo es cuestión de hacerse. Se está haciendo. De hacerse. No, no, no hay ninguna subvención del gobierno. Estamos ofreciendo, como siempre ha ofrecido el sector panaderil, que es el sector de trabajo, que se levanta temprano, que anda, que es la industria que más manos de obra da en el país en pequeñas proporciones. Siempre lo hemos ofrecido y siempre estuvimos al habla de los funcionarios para hacer todo lo que podemos hacer por nuestros consumidores. Emilio Macorí...